Se instaló un vacunatorio contra el COVID en la entrada del edificio de la séptima región sanitaria. Esta idea surgió nuevamente por el aumento de casos de COVID. Lastimosamente la ciudadanía no quiere ingresar al hospital teniendo en cuenta las enfermedades que ahí están. Entonces quisimos poner este vacunatorio que va a ir de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Es el primer día que estamos colocando el vacunatorio y hasta ahora tuvimos seis personas que acudieron al vacunatorio. A pesar del clima. Claro, a pesar del clima. Doctora, así como yo, ¿yo presento mi certificado de vacunación para que yo me pueda aplicar la vacuna, la dosis y después? Igual, verá. Si la persona no tiene su libreta de vacunación, igual puede acercarse, nos dice su número de cédula. Nosotros con el sistema RVE ya nos damos cuenta si tiene o no, entonces le aplica la vacuna, ¿verdad? Con el biológico que estamos contando es con la moderna bivalente, ¿verdad? Este biológico te cubre... ¿Y cédula todo el año? Es anual, la dosis anual y te cubre contra dos cepas de COVID, que es la de Wuhan y la original. Nosotros acá trajimos solamente la moderna, la de COVID solamente. Es muy simple, el ciudadano tiene que venir nomás, ya puede venir sin su libreta, inclusive con su número de cédula, ¿verdad? Entonces ahí se revisa en el sistema y automáticamente se le aplica la dosis. Eso ya le sirve para todo este año, este 2024. Muchas veces el paciente no cuenta con libreta o perdió o se extravió de él ese documento, entonces ya que el Ministerio de Salud facilita el sistema, de confirmación por sistema, muchas veces el paciente no quiere venir porque perdió su libreta, entonces eso no es un impedimento para... Así mismo, uno puede ingresar por el número de cédula y automáticamente ya se verifica todo el historial. Ante la situación del aumento de COVID y la intensificación de la vacuna para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la aplicación de las dosis, este vacunatorio está habilitado de lunes a viernes de 8 a 11 horas para la dosis anual de la moderna bivalente contra el COVID.